Un camino es un final que te lleva a la verdad, tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día se logrará, sé que tu alma encontrará, y el secreto al fin sabrás y es amar. El abismo cruzarás por un puente de cristal, y los ángeles sus alas te darán. Y por fin comprenderás cómo es la libertad, cuando el universo puedas alcanzar. Para mirar, estoy listo, para soñar, estoy listo, para sentir, estoy listo, y para amar, estoy listo para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. Estoy listo junto a ti, todos vamos a llenar, y juntos caminar, ya estamos todos a ti. Estoy listo junto a ti, todos vamos a llenar, y juntos caminar, ya estamos todos a ti. ¿Quién no hizo la ceremonia? Él. Guágalo, guágalo, guágalo. No, 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 tranca mi cola, ser hombre nuevo. No, pero un poquito. ¿Qué sabían que...? No lo puedo creer, no te puedo soltar, no te puedo soltar. ¡Ya me has soltado, me has soltado! ¡Adiós! Primerero, buenos deseos. Queremos desearles felicidad. Coraje. Amor eterno. Que alcancen todos sus sueños. Buena fortuna. Fuerza. ¡Paciencia! Paciencia. Esperanza. Paz. Alegría. Sinceridad. Pasión. Que sepan escucharse. Que no tengan bondis. Que sigan siendo dos padrazos. Que tengan fama, dinero y mucho poder. ¿Qué? ¿Qué dijo lo malo? Es que, bueno, si vamos a pedir, pidamos bien, ¿no? Ahora, sus votos. Voy a empezar del día que te conocí. Me cambiaste la vida. Recién ahora puedo decir que soy un hombre completo. Recién ahora puedo decir que conocí el amor. No tenés idea de cuándo te amo. No tenés idea de cuándo te amo. Te amo a la mañana. Te amo a la tarde. Te amo a la noche. Te amo. Y te elijo. Gracias por elegirme. Voy a intentar cuidar de vos siempre. Toda la vida. Te lo prometo. Voy a cuidar nuestro amor. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Un encuentro, un desencuentro Una flor, una canción Una espera, un destiempo Mi cola, podré besar a Diosa Señas tuyas Tan queridas Señas tuyas Que me van a acompañar Señas tuyas Como heridas Como heridas Que jamás han de cerrar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que siempre quise vivir Poder estar juntos Y aprender a compartir La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío siempre de llevar Cantando Gran alegre el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Tan alegre, tan alegre Tan alegre el corazón Tan alegre, tan alegre el corazón Hay una esperanza que podemos compartir Deja que te enseñe ¡Hey! ¿Cómo dice? La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío siempre de llevar ¡Bien! ¡Bien! ¡Let's party! Tan alegre el corazón ¡Alegre! ¡Alegre! Todo se puede alcanzar ¡Bien! 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 La vida larga Siempre termina en un final feliz Lo importante no es la llegada Es el camino Estar listos para el camino Estar listos para Audamon ¡Bien! 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 ¡